¿Qué onda Monterrey Rock? Estamos aquí en el Live Out y estamos con Wet Bass. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Qué tal te fue en tu presentación? Muy caluroso, pero muy chido. El calor ahorita está y el sol muy cañón, pero creo que eso le añadió algo a la energía. Estuvo muy chido. Ok, ¿cómo juntiste a la gente? Muy bien. Yo creo que por lo general en festivales tocar como en horario temprano es medio un volado, pero la gente está muy, muy chida, muy dispuesta. La verdad la pasé muy chido con ellos. Qué chido, qué chido. ¿Qué es lo que más te gusta de los públicos regios? Que son muy sinceros. O sea, neta si al público regio le gusta, le gusta y si no, no le gusta. Entonces creo que eso es, o sea, yo como artista lo aprecio, un público sincero. Pero ahorita arrancando con todo. Sí, full, la verdad sí. Qué bueno. Aquí empezando el Live Out con todo. Oye, hablando un poquito de ti, de tu música. Ahorita estaba escuchando en la rueda de prensa. Estabas platicando, pues, cómo son estas influencias, ¿no? Tú traes una onda muy psicodélica, 80, 70, es como que un poco de todo, ¿no? Sí, un híbrido. Un poco de todo. ¿Qué inspiró esto? ¿De dónde surge este amor por esta música tan, como que tú andes muy vintage? Creo que la respuesta natural es que crecí con esa música, ¿no? Mis padres siempre me pusieron Pink Floyd, Las Beals, todas esas cosas. Y ya después, cuando empecé a crecer y a tener estas necesidades de expresarme con música, al principio fue siendo DJ antes de producir. Y pues cuando eres DJ te fuerzas a que tienes que estar buscando música y descubriendo, etc. Y entonces yo me di cuenta que mi esencia siempre estaba en eso, en querer encontrar música así nueva o lo que sea, pero con elementos, ¿sabes? Como clásicos o que tuvieran referencias de música que ha, pues, marcado algo. Y creo que naturalmente eso lo adopte a mi forma ya después de pinchar a producir, ¿sabes? Y, pues, también con otro factor que creo que he observado, como generaciones, pues, como de las mías. Creo que también es muy raro que no hayas crecido también con música de alguna u otra forma, pues, como anglosajona y de otra época, ¿sabes? Sí. Entonces eso, pues, creo que siempre fue parte de mí, nunca lo quise como que negar. Y mejor, pues, tratar de implementarlo como en todas las cosas que se me van ocurriendo. Porque, repito, nunca es como que me he quedado como con un solo género. Pero en sí yo creo que esa es la inspiración natural de él porque siempre me ha gustado agarrar referencias clásicas y hacer mi música actual. Aunque ahorita también comentabas que estabas ahí como que te estaba llamando la atención esto de la salsa. ¿Algún día te animarías a incorporarlo? No, claro, claro. Tengo muchas ganas de producir una banda específicamente de salsa que se llama La Bendición. No los conocen muy buenos. Y, en general, o sea, tuve una temporada, estoy escuchando mucho Héctor Lavoie, Willy Colón, como referentes muy cañones de la salsa. Y sí me caché enamorado de, pues, querer también poner mi grano de arena por un gusto muy sincero, la neta. Entonces, por más raro que suene, te lo juro, yo también me impacté estos años de decir, de que salsa, cumbia, tú vas a ser. Pero creo que, naturalmente, no me extrañaría si, pues, mi exploración me ha llevado por tantos lados, 80, 70, 60, que ahora quiera expresarse de esta forma, se me hace interesante. Y ahorita, ahorita, ¿quién dirías que son tus top tres artistas que están más en tus playlists de Spotify? Pues, mira, siempre, siempre estarán los Justices, que para mí son un gran referente para mi proyecto en todos los sentidos. Soy muy fan, con los años me he vuelto más fan de su producción, que si parece de la música, digo, la música me encanta, ya como que lo pongo en términos secundarios. Yo creo que el segundo sería un artista de Nueva York que se llama Heather. Ok. Es como este formato de güey que es one man band, se produce todo y todo graba en análogo y suena como a música mucho más vintage de lo que, como que a lo mejor se escuchará mi música o así. O sea, como que es un güey que sí graba full todo en cinta, estas cosas. Pero muy chido, una visión muy futurista. Heather, y yo creo que el tercero sería, yo creo que el señor Bein, que es un proyecto de música electrónica, más como de tecno, como de house, pero creo que es como música tecno para la gente que no le gusta el alantro. Ok. Es como música electrónica, es como música de club, para la gente que no le gusta el alantro, ¿me entiendes? Ok, interesante. Para lavar los trasteses. Más como introspectiva, vamos a llamarlo así. Y esta de uno. Pero yo creo que Bein, muy interesante. Muy bien, oye, ahorita que hablas, como dices, como que te gusta un poco de todo, pero hablabas que te gusta también mucho lo clásico. Si pudieras organizar una cena así con quien fuera, leyendas o personas actuales, como dices, ahorita nos decías, unos como muy modernos. Pero a lo mejor alguien que ya no está vivo ni nada, ¿a qué tres personajes invitarías a tu cena? A cenar, o sea, que son mis amigos. Sí, puedes platicar y todo. Pues mira, ya que pusiste difuntos, platicaría con el señor David Bowie. Ok. El señor Michael Jackson, porque en un momento fui muy, muy, muy fan de mi proyecto, se basó muy caído en su música. Y el señor George Harrison. Ok. Y traes como la inspo de toda la vibe. Mega, mega George Harrison. El señor George Harrison, yo creo que esos tres y yo en una mesa, podrías hacer cotorro. Una excelente cena. Oye, y ya por último, cuéntanos, ahora que tú puedes influenciar los artistas y así, que, uno, ¿qué consejo le darías? Y dos, si tienes algún nuevo proyecto que digas, pues nos va empezando, me gustaría darle un poco de... Claro. Siempre le digo a la gente que llega a mi estudio, directamente a buscarme como productor o que llegan a trabajar ahí, pero pues, de alguna forma me gusta conocer y ayudar conceptualmente, hablando dentro de lo que pueda. Siempre les digo que, es un cliché de clichés, ¿no? Pero no hay nada más importante que sí hacer lo que está aquí en tu cabeza. Ok. O sea, porque cuando haces arte en general, pero música específicamente, yo creo que todos tienen una idea muy única en la cabeza. Todos tienen la capacidad de tener una idea única en la cabeza, ¿sabes? Pero ya en el momento de desarrollarles donde pueden pasar muchas cosas que terminan en que si proyectos inconclusos o gente que luego no sabe ni desarrollar su potencial y tener mucho potencial, esas cosas. Entonces yo creo que es eso, o sea, hazlo, sí, el cliché normal de que hazlo, pero haz lo que tú quieres. Ok. Y de verdad, ese sería el consejo. Y, ¿cuál era la otra pregunta aparte de esta? O sea, un nuevo proyecto que te puedes recomendar. Yo creo que el señor Saudaji, Saudaji, se llama. Es un proyecto nuevo de la Ciudad de México, como muy igual, soul, jazz, más instrumental, que sí, como de voz. Pero yo creo que el nivel de producción que está alcanzando se me hace muy interesante. Se escribe S-A-U-D-A-J-I. Y por último, un mensajito para los fans de Monterrey Rock que están mirando. Pues que si aquí hay alguien que conoce el proyecto o no lo conoce, pues le doy una oportunidad. Si ya se la diste, muchas gracias por el apoyo. Y si no, viene mucha música nueva, mucho contenido mío como productor. Entonces, yo creo que nunca había estado tan activo musicalmente hablando con mi proyecto como Se Va a Venir. Quédense pegaditos. Muchas gracias. Mis redes sociales son, y plataforma de streaming, lo que sea, WET, B de Burro, AES, Webbase. Y literal, donde quieran buscarme, creo que me puedan encontrar ya hasta atrás del partido. Pues muchas gracias. Gracias.